En serio estoy impresionada que tan mal acostumbradas estamos al maquillaje Que estuve teniendo pesadillas de que perdía mi bolsita de maquillaje Esta, o sea, soñé que la perdí y era así como de wey, un pedote cabrón Y la neta es que está muy padre y nos hace un paro y nos vemos súper guapas Y me maman los labiales, pero no creen que tal vez estaríamos mejor si no existiera O sea, si te levantaras y así trazas al natural Lo que hay es lo que hay En fin, en los Just Tips de hoy se supone que yo no debería de estar usando accesorios dorados Porque no va con mi piel porque es medio amarillenta Pero hoy nos vale reata, así que usemos accesorios del color que queramos Por otro lado, amigos, quiero contarles que yo creo que desayuno cereal una vez al año Así que roomies, no sé quién sea su cereal, pero ya me lo chingué Sorry Y por último, antes de comenzar mi día, quiero contarles que nos estamos desparasitando Porque Teodoro tenía parásitos, Karen tenía parásitos Al parecer todos tenemos parásitos y es hora, es hora, es hora, desparasítense, chido Me escupí en el ojo, que asco, güey Esto es un pedo Es un pedo tener tres perros y que los tres quieran besar tu cara Y escupirte en la g absolutely De verdad amo las redes sociales, o sea, sin las redes sociales no podría ser todo lo que he hecho, pero no mames, o sea, no mames, te das cuenta de que el mundo está lleno de gente estúpida. Gente que ni siquiera tiene la capacidad de comprensión, o sea, hoy escribí algo que estaba bien chido en mi foto de Instagram, si no la han visto, vayan a verla ahorita, y hablo de la gente que utiliza sus redes sociales para seguir a las personas que le caen mal, y entonces comentarles, y tienen esa como puta necesidad de que esa persona vea qué tan mal les cae, ya saben, y analizando un poco la vida de esas personas dices, madres, o sea, sí, sí están muy vacías o no tienen nada que hacer, porque en algo tan personal, tan privado como tu cuenta, seguirías a alguien que te caga la madre, wey, o sea, te caga. O sea, yo nunca le regalaría un follow a alguien que me caga, y tampoco le estaría comentando cuánto me cae mal, porque qué hueva, wey, o sea, creo que es suficiente con que me caiga mal, ya saben, o sea, no necesito que lo sepa. Y hay gente bien pendeja que me dice, ah, pero si tú te la vives criticando, wey, pero ¿sabes qué es lo que critico? O sea, yo no me meto a los Instagrams de la gente que me cae mal, digo, ah, me caes mal, eres un pendejo, ah, chinga tu madre, ña, 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 ña. Yo agarro un video de los que ustedes me mandan, y sobre eso comento, comento algo que a mí me hubiera gustado que me dijera alguien más, ya saben, cuando era más chavita, y creo que trato de dejar un mensaje bueno en todo esto que hago. Comento sobre las cosas polémicas, como el último video de Just Just, de la chavita que mueve el culo, o sea, no por mover el culo eres una puta, pero entonces ya todos te tachan de puta, y, o sea, esas cosas me gusta comentarlas, y me gusta saber la opinión de la gente. Entonces, yo no comprendo esa similitud que le dan a eso, con estar chingando a alguien que te cae mal en las redes sociales. Bueno, no tienes absolutamente nada que hacer, espero que encuentren algo que hacer, hay series bien chidas en Netflix, en YouTube, no sé, en un chingo de lados. Entonces, en conclusión, toda esa gente que dice o cree que me dedico a criticar, gente, wey, shuf, please déjenme seguir. Sí son críticas, pero son críticas sociales, son críticas que te invitan a utilizar ese raciocinio que Dios nos... Aunque pensándolo bien, si le hiciera un video a cada persona que me cae mal, tendría bastante contenido para bastantes días, pero pues no lo vale, la neta, no vale la pena. Pero bueno, cambiando de tema, ¿nunca les ha pasado que les duele abajo de la uña? O sea, que hasta se tienen que echar como babitas y luego soplar, para sentir fresquecito. ¿Qué pedo? Me caga que me duele ahí, es horrible, es como tortura, wey. ¿Qué pedo? Me caga que me duele ahí, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible.